En el seminario, el reto del desarrollo en la economía global, el ex embajador de México en Canadá, Francisco Suárez Dávila, aseguró que las recientes fricciones entre ambos mandatarios harán que las relaciones de Canadá y México se fortalezcan. Esto hará que enfrenten juntos a Donald Trump, o para preservar el Tratado de Libre Comercio o continuar con un tratado entre ambos y recurrir a la Organización Mundial de Comercio, dijo Suárez Dávila. No obstante, reconoció que este nuevo choque entre Trump y Trudeau eleva la probabilidad de que Estados Unidos salga del TLCAN, se complica muchísimo, y yo creo que las probabilidades de que Estados Unidos se salga del Tratado aumentan, señaló, de acuerdo con el ex embajador, a México le conviene que las negociaciones sigan su curso y ganen más tiempo. Si el tratado sigue hasta el 2019 eso significa que vamos bien, México necesita ganar tiempo, si Estados Unidos sale, no es el fin del mundo, tenemos a la OMC y podemos negociar con Estados Unidos aún sin el TLCAN, consideró.